Es un primer paso poder expresar precisamente este dolor, es decir, no todas las despedidas son ideales. Yo recuerdo, y la verdad que en mi experiencia, y estoy hablando de hace ya como mismo unos 25 años, cuando se creó la unidad de cuidados paliativos pediátricos en el hospital, recuerdo el caso de una mamá con una niña de 8 añitos que estaba en cuidados paliativos y a punto de fallecer, de hecho falleció a las 48 horas de hablar, que comentaba, y dice, doctor, no sé qué me ocurre, pero no puedo estar en la habitación con mi hija, tengo que alejarme, no puedo verla así. Y yo le comentaba que posiblemente tenía que ver con esa dificultad para despedirse y que a veces no hacían falta palabras, era cuestión de entrar, coger la mano, emocionarse conjuntamente. Y es curioso porque yo creo que respondí casi por inercia, sin saber muy bien qué es lo que estaba respondiendo, pero esta mujer, al cabo de un tiempo, en los grupos de duelo que hacíamos en el hospital, retomó esta anécdota que a mí me sirvió para decir, hombre, tal mal no se hacen las cosas, porque lo agradeció. Dice, cuánto agradecí este tipo de situaciones. Y a veces estas situaciones también se pueden dar en diferido. Ese reencuentro emocional que uno ha tenido, esa imposibilidad que por imperativos en estos momentos, pues sanitarios, por lo que es el aislamiento, uno no puede haber tenido en la cercanía, lo puede tener a otro nivel. Es en la cercanía emocional, pensando, reflexionando y expresando también emociones, que yo creo que es precisamente lo más adecuado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!